Orden del día. Preguntas orales al presidente del Consejo de Gobierno. Pregunta sobre colaboración del Gobierno con las empresas de la comunidad autónoma que formulará en nombre del Grupo Popular la señora González. Gracias, señor presidente. Señorías, señor presidente del Consejo de Gobierno, miembros del Ejecutivo regional y público que hoy nos acompaña. Muy buenas tardes. Señorías, algunos de los presentes tuvimos la gran oportunidad de asistir hace unos días a la clausura de la 36ª Asamblea General de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de la Región de Murcia. Durante su intervención, el presidente de la Organización Empresarial destacó que la región de Murcia ha sido capaz de dejar de destruir empleo y volver a crearlo. Que se han creado 1.500 empresas y 3.500 nuevos autónomos se han dado de alta en los últimos 12 meses en la región de Murcia. Y que las expectativas del tejido empresarial regional son mejores que la media española. Los indicadores macroeconómicos, señorías, muestran a día de hoy y gracias al esfuerzo, a la gestión y a los sacrificios del pasado que nos encontramos ante una nueva era económica, como lo demuestran el aumento del Producto Interior Bruto, el repunte de la demanda interna, el incremento de las exportaciones, la mejora de la confianza del consumidor o el aumento de ventas del comercio minorista. Si hace unos meses, pocos meses, el presidente Rajoy anunciaba que hemos salido de la recesión, pero no hemos salido de la crisis, hoy podemos ir un paso más allá y reconocer el nuevo escenario económico donde nos encontramos, donde la tarea ahora, precisamente, señorías, es consolidar una recuperación vigorosa que nos permita crear más puestos de trabajo. O dicho de otra forma, señorías, todavía estamos afrontando desafíos, como la urgente necesidad de crear empleo como principal factor del crecimiento económico y fuente fundamental de inclusión social, pero la recuperación económica está echando raíces. Señor presidente del Consejo de Gobierno, manifestaba usted hace pocos meses en su discurso de investidura que la economía es un instrumento al servicio de las personas y de los objetivos sociales. ¿Y habrá algo más social que crear empleo, señorías? Categóricamente la respuesta es no. La existencia de empleo es la condición fundamental, quizás la única, para poder garantizar la estabilidad de todos los pilares del estado de bienestar. Y, señor presidente, señorías, tenemos un estado de bienestar de los mejores del mundo, pero si no crecemos y creamos empleo, no podremos mantener ese nivel. Crecimiento y creación de empleo que necesariamente, señorías, han de venir de la mano de la iniciativa privada. Parte de la sociedad sigue viendo al empresario como un depredador y no como un activo económico fundamental. Todos, todos, sin excepción, debemos rechazar esa imagen y ser conscientes que el empresario crea riqueza y puestos de trabajo y que la iniciativa privada es el motor que debe tirar del carro, que nos lleve hacia un crecimiento económico sostenible. Y en ello, señor presidente del Consejo de Gobierno, las Administraciones públicas tienen un papel relevante, intensificando su esfuerzo en la puesta en marcha de medidas, planes, programas, etcétera, que permitan recuperar la confianza y la credibilidad de ciudadanos, de inversores y de mercados, en la creación y el desarrollo de nuevas empresas y en ayudar a las existentes a crecer, contratar e invertir. Señor presidente del Consejo de Gobierno, si un sector privado dinámico es la mejor manera de garantizar un buen funcionamiento de la economía y de generar empleo, ¿en qué medida colabora su Gobierno con las empresas de la región de Murcia a la hora de fomentar la actividad y competitividad empresarial y hacer más atractiva la inversión privada en nuestra comunidad? Gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados. La pregunta que hace la portavoz del Grupo Parlamentario Popular tiene mucho que ver con el discurso e investidura de este presidente. Tiene mucho que ver con el compromiso del Gobierno de la región que actualmente preside. Todo el eje central de aquel debate basculó precisamente en la generación de empleo, porque, tal y como ha expuesto la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, debe ser el eje de todas las políticas sociales. No hay política social si no hay empleo, si no hay empresas, si no se genera empleo. El compromiso del Gobierno que presido, por lo tanto, es inequívoco. De una parte, colaborar a la creación de empresas, de otra, consolidar y hacer crecer las empresas ya existentes. ¿Para qué? Lo decía al inicio de esta intervención. Lógicamente, para crear empleo, como lo estamos haciendo. A esos dos objetivos van encaminadas las siguientes líneas de actuación. Primera línea, emprendedores. La Oficina de Emprendedores del Instituto de Fomento actúa como informador y asesor de la empresa y del emprendedor. Ha atendido a 6.222 empresas. Una segunda línea de actuación es la financiación. Esta financiación era, hasta hace bien poco, un auténtico hándicap. Ahora, con fondos propios de la comunidad autónoma de la región de Murcia y del Estado, ha puesto a disposición de las empresas 180 millones de euros. Una tercera línea de internacionalización. El Plan de Promoción Exterior de la Región de Murcia es una iniciativa puesta por el Gobierno, a través del Instituto de Fomento y las Cámaras de Comercio de la Región de Murcia. Este plan ha liderado las cifras de exportación, 4.781 millones de euros. El número de empresas ha crecido más del 120% desde el año 2000 al día de hoy. Una cuarta línea de innovación, tanto tecnológica como de los propios procesos, que se lleva a cabo por el Info y que asesora en materia de I más D más I, y que solo en el periodo transcurrido, entre los años 2010 a 2012, las empresas innovadoras crecieron un 22,6%. En resumen, apoyamos a las empresas desde que el emprendedor tiene una idea, para ensanchar y mejorar nuestro tejido empresarial, para crear empresas nuevas y consolidar las ya existentes, para, de alguna manera, que la fórmula más eficaz de generar empleo no tenga ningún obstáculo por parte de la Administración regional. La Administración no crea empleo. La Administración puede tener un capítulo uno que no es ni más ni menos que un capítulo más de gasto, de gasto de personal, pero la generación de empleo corre, por supuesto, del orden del sector privado. Y la Administración lo único que tiene que hacer es corregir cualquier traba que pueda impedir que una empresa se ponga en marcha. Y, lejos de eso, colaborar para que las empresas se pongan en marcha, sigan generando empleo, porque de esa manera, como bien ha dicho la portavoz, seguiremos también haciendo que la política social funcione adecuadamente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor presidente. Pregunta al presidente del Congreso.